Ya estamos juntos, vamos a comenzar, hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar, visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños, vamos a imaginar Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños, lo haremos realidad ¡El rincón de los niños! ¡Hola amiguitos! Mi nombre es Gabriela Pélez y el día de hoy se puede respirar Ay perdón amiguitos, ya me está dando gripita Se puede respirar el aire libre, se puede respirar el frío que ya empezó a hacer en Tijuana Amiguitos, te está cerca las fechas de Navidad Pero por este lado tenemos a mi compañerita Fernanda Y por este lado tenemos a nuestra amiguita Mayrin, que ella no quiere que le digamos Mayrin, ahora es Natalia Y amiguitos, pues el día de hoy pues vamos a tener muchísima diversión como ya lo saben Pero que les parece si empezamos con un tema que todos los niños de seguro han hablado en su vida Que es, ay Dios, las frutas y las verduras O sea amiguitos, todos sabemos que nuestros padres siempre de pequeños nos inculcan que debemos de comer frutas y verduras ¿Y saben qué? No les hacemos caso y comemos sabritas, hamburguesas, pizza, ra 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 Pero ya después amiguitos cuando sean grandes se van a dar cuenta de que está muy mal eso amiguitos Pero ok, vamos a empezar contigo mi compañerita Fer Dime, ¿cuál es la fruta que más te gusta y cuál es la fruta que no, 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 no te gusta? La fruta que más, más me gusta es la fresa y la que no me gusta pues es ninguna porque todas me gustan ¿Por qué? Pues la fruta que más me gusta que es la fresa, ya les dije, me gusta por el sabor que está muy dulce y el color es rojo Ay amiguitos, ¿a mí también saben algo? Me encanta la fresa, no es porque de fresa con fresa, ¿verdad? Pero a mí también me gusta demasiado Y dime tú Mari, ¿cuál es tu fruta que más te gusta y cuál es la fruta que no? La fruta que más me gusta es la sandía porque, ay no, es que tiene un sabor muy dulce pero tampoco tan dulce Y la fruta que no, no me gusta es el melón porque está más dulce que la sandía y no me gusta nada de nada Ay no puede ser amiguitos, ¿saben algo? Yo cada que como sandía tengo que mentalizarme de que me voy a manchar toda la ropa Porque le pego una mordida y se me escurre todo el jugo de la sandía, amiguitos Así que, no, 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 no es muy bonito mancharse la ropa Así que, por eso a veces no consumo mucho la sandía Y el melón me fascina Ah, y dime Fer, ¿cuál es tu verdura favorita y cuál es la verdura que no te gusta para nada? Ay, esta niña es muy rara, pero pues es mi favorita Es la zanahoria y la calabaza ¿Por qué? Porque están muy buenas ¿Cuál es la que odias? La que odias es el tomate Sí, I hate you, I hate, I hate, I hate, I hate tomate Eso, eso, Fer me estaba enseñando a decir odio en inglés, así que ya lo aprendimos Pero ustedes no lo aprendan, amiguitos Así que, dime Fernanda, este, otra cosa más que quieras agregar ¿Cómo te comes la zanahoria? Ah, Cera, atrás de cámara lo dijiste Ah, como la zanahoria, me como la zanahoria sola, sola la hago así Y luego la como con un aderezo que estas niñas nos conocen, que se llama Ranch Claro que sí lo conocemos, yo me lo como con la pizza, pero no me gusta con las zanahorias Amiguitos, díganme ustedes, ¿ustedes han comido zanahorias con aderezo Ranch? O sea Es que esta niña va atrás de cámara y me dijo, ay, es que quisiste aderezo, ¿qué haces? ¿Quién, quién? Tú, tú ¿Yo? ¿Yo? No, es cierto, amiguitos, no le creas Amiguitos, el aderezo Ranch, la verdad que a mí me gusta mucho Me gusta comérmelo con la pizza, en serio, me encanta, le echo su chilito Pero con zanahoria, amiguitos, creo que Fer es uno de tus gustos muy extraños Pero está bien, si a ti te gusta, está bien Llegando a mi casa me voy a hacer una zanahoria con aderezo Ranch Y dime, ¿cuál es la verdura que odias y la que amas y por qué? La que amo es la zanahoria, pero la como sola porque no me gusta con nada, con aderezo, nada Solo me gusta la zanahoria sola y la que odio es la calabaza Guau, amiguitos, la zanahoria yo no la como, bueno, sí, la como con limón y sal, pero a mí no me gusta así solita Y la calabaza, menos Les voy a dar un tip para cuando coman calabazas Si su mamá hizo calabaza y se la tienen que comer a fuerzas, miren, ahí va, ahí va el tip Agarran la calabaza con la cuchara, se la meten a la boca, le hacen ñam, 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 ñam Y se toman un vaso de agua, un trago de agua Y así no les va a saber tanto la calabaza Pero ahora díganme, ¿qué me tienen que preguntar ustedes a mi mamá? Ah, yo te voy a preguntar, ¿cuál es la fruta que amas y cuál es la que odias? La fruta que amo con todo mi corazón es la fresa, me encanta, me encanta, me encanta Y la fruta que odio es la manzana roja Pero yo amo la manzana verde y roja, Gaby, tienes que comer más fruta Ya sé, ¿verdad? ¿Y por qué las odio? se preguntarán Ok, ¿por qué la amo y por qué la odio? La fresa la amo porque, no sé, tiene un sabor muy bonito Y me encanta, me encanta, está muy buena Y la, y la, ¿cómo se llama la otra que dije? Ah, la manzana no me gusta porque está como muy dura y me duelen los dientes y agua, agua, agua ¿Cuál es tu verdura favorita y cuál es tu verdura que no te gusta? Ok, mi verdura favorita, casi no tengo verduras favoritas, amigos, déjenme decirles Solo tengo como una o dos Y mi verdura favorita es el pepino, pero me lo como con limón, sal y chile en polvo Y la verdad me encanta, me encanta, me encanta, me encanta comerlo Y la fruta que, la verdura, perdón, para nada que me gusta es todas No me gusta la calabaza, no me gusta la zanahoria, no me gusta, ninguna verdura me gusta, amiguitos Perdón, las he decepcionado, lo sé ¿Y sabes que ese es un gran insulto para las verduras? Lo sé, amiguitos, pero yo siento que ustedes van a vivir mucho, la verdad, van a vivir mucho Porque ustedes sí comen frutas y verduras, pero Gaby se va a morir rápido Porque comes pura basura Exacto, amiguitos, no más basura, pura verdura Amiguitos, pues yo les prometo que voy a comer más verduras Guiño Y pues vamos a ver esto Y no olviden, ustedes comentar aquí en los comentarios, si lo están viendo en YouTube Comentar en los comentarios Si lo están viendo en YouTube, pues comenten cuál es su verdura favorita Cuál es la que no les gusta, cuál es su verdura favorita y cuál es la que no les gusta Y por qué No olviden que nosotros estaremos leyendo todos sus comentarios para ver pues cuál es su verdura favorita Y así Así es, caminitos, vamos a ver esto y regresamos con más diversión de El Rincón de los Niños ¡Ahora te digo! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Varemos! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Varemos! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Amiguitos! ¿Cómo están? Espero que muy bien El día de hoy nos encontramos con un tema súper, súper importante ¿Verdad, Triggis? ¡Sí! ¡Exactamente, amiguitos! Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestras cosas favoritas que son las verduras y frutas Así que vamos a empezar contigo, Chelsea ¿Cuál es tu fruta favorita y también por qué? Mi fruta favorita es la manzana ¿Por qué? Porque es muy jugosa y muy deliciosa Amiguitos, a mí me gusta la manzana pero no me gusta tanto ¿Pero cuál es tu fruta favorita? Ah no, tu verdura favorita y por qué Mi verdura favorita es la lechuga porque es fresca y tiene un sabor diferente a las otras verduras Por eso me gusta A mí también me gusta la lechuga pero no me gusta solo, amiguitos, me gusta más con limón y sal Mi fruta favorita es el mango y el kiwi Porque me encanta mucho a mí porque es muy delicioso Exactamente, amiguitos, el kiwi sabe súper bueno Pero dime, ¿cuál es tu verdura favorita? Mi verdura favorita es el brócoli ¿Por qué? Porque está muy rico Todo está muy rico, amiguitos, todas las verduras y las frutas están muy ricas A mí también me encanta el brócoli Mi fruta favorita es el mango y porque está muy jugoso y la verdura que me gusta es el brócoli Ok, creo que a las tres les va a gustar el brócoli, yo ya lo puedo apostar Mi fruta favorita es la banana porque está muy rica y mi verdura favorita es el brócoli También porque está muy rico Exactamente, amiguitos, sabía, amiguitos, quiero decir lo mismo Pero bueno Espera, María, faltas tú Ay, es cierto, amiguitos, yo también estoy aquí Bueno, María, ¿cuál es tu fruta favorita y por qué? Yo creo que mi fruta favorita sería la uva y la fresa porque últimamente me la he estado llevando a la escuela muchas veces y pues me gusta mucho Y María, ¿cuál es tu verdura favorita y por qué? Amiguitos, creo que me parezco mucho a las trillas porque ahorita bien me encanta el brócoli Así como lo preparan en la comida china o en otros guisados, me encanta Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos, vamos a ver esto Ay, niñas, pero qué cansada vengo Si ustedes quieren, vayan a jugar un rato, nomás no se vayan muy lejos Mira, Lynn, unos juegos Pero yo quiero ser primeras, ¿eh? Pues fíjate que no, porque la última es una llorona Bueno, María, empieza a llorar Oye, Marlin, ¿cuánto dinero tenemos aquí? Pues no mucho, jefa Ay, espero que caigan más niñas bobas para que nos regalen su dinero O mejor dicho, darles su dinero Así es, mi queridísima aprendiz Shhh, ahí vienen otras dos Hola, amiguitos, ¿qué van a llevar? Hola, ¿me da uno de esos y uno de aquellos? Ah, me da uno de esos y... ¿eso está rico? Claro que por supuesto que sí, mi reina, sabe muy rico Jefa, pero que no, eso está caducado, acuérdese Shhh, tú cállate y apóyate ¿Qué dijo? Nada, nada, ella solo estaba distraída y no sabe lo que dice Ustedes sigan comprando Sí, yo creo que con esto está bien ¿Cuánto va a ser por todo? Ah, pues a ver, son... 50 pesos Sí, muy caro Solo venimos aquí porque no nos queríamos ir tan lejos ¿Cuál cambio, niña, si me pagaste exacto? Sí, mi hermanita te dio uno de 100 pesos ¡Sí le debes de dar cambio! Ya cállense, niñas, no molesten Tengo mucho trabajo Sí, jefa, yo vi que te pago con un billete de 100 pesos Cállate, lo estás arruinando todo ¡Te vamos a acusar con la policía! ¡Ya verás! ¡Uy, qué miedo! Mejor váyanse a molestar otra parte Sí, sí, váyanse Ay, mamá, ¿nos das dinero para un agua? Tenemos mucho calor Sí, mamá, tenemos mucha sed Sí, está bien, vayan Les voy a dar dinero, de aquí les veo Me traen algo, ¿eh? Oye, Macly, si no me vas a ayudar a estafar a la gente Mejor guardes silencio y no me eches a perder mi negocio Sí, jefa, lo que usted diga Mira, miren Ahí vienen otras víctimas ¿Las estafamos también? Sí, 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 pero no alces la voz Hola, niñas, ¿qué buscaban? Tenemos muchas cosas y no somos estafadoras, ¿eh? Te dije que te callaras ¿De casualidad tienen agua? O sodas, pero algo que nos quite la sed Sí, tenemos sudos y no está caducado, ¿verdad, jefa? María, ¿es caducado? Ay, darling, es obvio que es algo que ya no sirve Ah, ok ¿Y cuánto es aquí? Hay que saber, son 50 pesos Bye Gracias Ay, mamá, me duele mucho la panza ¿De seguro de tener lombrices, niña? No, no es eso Ay, ¿cómo que no? El año pasado que fuimos al doctor lombrizota que te sacó No, este es un dolor diferente Ya sé, María, fue por el jugo que te tomaste De hecho, ya estaba caducado A ver, déjame ver eso Madre santísima, esto ya está echado a perder ¿Dónde lo compraron? Por allá, con unas niñas muy amables A ver, vamos para allá, niñas Tú ven, pérate el cuerpo del delito Ay, mamá, ya no me duele tanto Hola, señora, ¿le sirvo? Ni para la rata, mi vieja Mamá, Dios ¿Cómo que venerando a niños? Mire cómo me dejó a mi chamaca Ay, ya, mamá, déjalo así, no es para tanto Sí, mamá, mi hermanita tiene razón Ya deja de ser Corajes Sí, pero ¿qué pasa, señora? Yo no he hecho nada, ¿verdad? Usted me ha dicho que no dijera nada Por las estafas que ha hecho Ya, 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 no le voy a hacer nada Policía, policía Venga y llévese estas estafadoras A ver, ¿cuál es el delito aquí? Pues estas personas están vendiendo productos echados a perder A ver, déjeme probarlo para ver la veracidad del producto Pero si esto está muy rico Estas no son las aguas echadas a perder Son las de allá Mira, aprendiz Ya no me ayudas más Estás despedida Ah, entonces tenía razón la señora Vamos a la delegación Que le expliquen todo al juez Hola, chicas, ¿qué hacen? Leyendo un libro Pero los tienen al revés Sí, pero no sabemos leer ¿Qué hacen? Yo también quiero jugar No estamos jugando Le vamos a brindar el carro a mamá Yo no voy a pintar ¿Y tú? Yo le voy a hacer una afinación Mamá, ¿ya lo sabe? No, es una sorpresa Yo también quiero hacer algo ¿Qué puedo hacer? Tienes que buscar cómo arreglar carros de mamá Y en internet dice cómo Vamos ya Al cor de los niños Varemos Vamos ya El rincón de los niños Vamos ya Al cor de los niños Varemos Vamos ya El rincón de los niños Hola Hola No nos sale ¿Qué están haciendo? Pues nada, aquí tenemos un gran problema ¿Y cuál es ese gran problema? Tenemos que presentarnos Decir cuál es nuestra fruta favorita Cuál es la que no nos gusta Nuestra verdura favorita ¿Y por qué? Ay no, tenemos muchas cosas ¿Nos podrías ayudar? Sí, claro que sí Ok, vamos a empezar Una, dos y tres Hola amiguitos ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper contenta Porque vamos a platicar sobre nuestras verduras Y nuestras frutas favoritas Y las que no nos gustan Y claro, ¿por qué? Bueno, ¿quién quiere empezar primero? Yo Yo Ay, no puedo elegir uno Así es que van a ser piedra y papelo A la primera A las dos A las dos A las dos, pues Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Ganó Sakura ¿Cuál es tu fruta favorita? El mango ¿Y por qué te gusta el mango? Porque es muy jugoso Y se siente muy rico cuando se está resbalando Ay no, muy rico Bueno, te iba a decir algo pero me voy a esperar a mi turno ¿Y cuál es tu fruta que no te gusta? Puedes opinar, puedes opinar, puedes opinar si quieres Bueno, no me gusta el mango porque se me embarra cuando lo muerdo Se me embarra todo el jugo y me quedo bien pegajosa y por eso no me gusta ¿Y cuál es tu fruta que no te gusta? La fruta que no me gusta es el kiwi ¿Por qué no te gusta el kiwi? Porque el kiwi, ya ven que todos tenemos pelitos Pero el kiwi los tiene como chiquitos y se siente bien Bien en la boca, bien ácido, bien, bueno muy picadito así Y pues no me gusta por los bolitos Y aparte nada más lo he probado una vez Ok ¿Y cuál es tu verdura que te gusta? La verdura que me gusta es el tomate El tomate, ¿y por qué te gusta el tomate? El tomate me gusta porque es muy rico y está muy, bueno, muy, bueno, muy rico No tengo nada que decir, no me puedo quejar del tomate ¿Cuál es tu verdura favorita? Mi verdura favorita, ya me la dijiste, es el tomate Ah, ¿cuál es tu verdura que no te gusta? Estoy loco La que no me gusta era... Ay, no la recuerda Ah, sí, la cebolla Porque está muy... Me hace llorar y cuando estaba mi mamá Me dice, ¿quieres llorar? Y yo, no mamá, no quiero llorar Y saca una, por ejemplo, una cebolla y la hace así Y empieza a llorar y... No, que no tenías ganas de llorar Y yo, no, pero es la cebolla Y me dice, ah, sí A mí tampoco me gusta la cebolla porque es... Sabe muy... Sabe a nada y además sabe como... Ay, no sé, siento un sabor No, y además te apesta la boca Uy, no, Dios santo Bueno, vayan opinando ¿Cuál es tu verdura favorita? ¿Y cuál es la que no nos gusta? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu fruta favorita, Gonzalo? Mi fruta favorita también es el mango ¿Y por qué te gusta el mango? Porque es dulce y está muy jugoso Muy jugoso, todas las frutas son muy jugosas ¿Y cuál es tu fruta favorita que no te gusta? La papaya ¿La papaya? Pero si la papaya también tiene azúcar No sé, nunca me ha gustado ¿Nunca? ¿Ni desde que estás chiquitito? No, la puedo comer pero muy a fuerzas Ah, ok, está bien ¿Cuál es tu verdura que te gusta? La verdura que más me gusta es la lechuga La lechuga A mí me encanta la lechuga también ¿Cuál es tu verdura que no te gusta? Mi verdura que no me gusta es la cebolla La cebolla Igual que Sakura A mí tampoco me gusta la cebolla Que huele feíto la boquita Y no te gusta la cebolla entonces Ok, bueno Adiós Ah no, sigo yo ¿Quién me quiere? Falta el porqué de Gonzalo No, ya me dijo No es cierto Ah, ¿por qué? Ya, síguele Ok Me falto yo ¿Quién me quiere preguntar? Yo Sakura Bueno ¿Qué fruta es tu favorita? Mi fruta favorita es el durazno Porque queda bien con todo Por ejemplo, los jugos son los únicos que me gustan de durazno Son los únicos Ok ¿Cuál es la fruta que no te gusta? La fruta que no me gusta es Todas las demás Todas las demás ¿Y por qué? Porque, bueno Algunas sí me gustan Pero no tanto como el durazno Así es que No me gusta el kiwi No me gusta la naranja El mango No me gusta Eres muy rara Sin aprender Bueno Ahora sí ¿Cuál es tu verdura favorita? Mi verdura favorita es la lechuga Porque queda bien con todo Con aderezo Con los cubitos esos que vienen en la ensalada Y sola también queda bien buena Ok ¿Cuál es la verdura que no te gusta? La verdura que no me gusta Pues todas las demás no me gustan ¿Por qué? Por ejemplo La cebolla no me gusta Porque huele feíto Y me hace llorar también El tomate tampoco El apio más o menos Sí me lo como Pero a fuerzas Bueno Bueno ya Ahora me toca despedirme Y a ustedes también Una Dos Tres Adiós Vamos a ver esto Bienvenidos a esta segunda guerra de poesía En esta esquina tenemos a azul Y en esta otra esquina Tenemos a Sakura Bueno Ya dicho eso Que empiece la guerra de poesía Ayer al pasar por tu puerta Me aventaste una flor Hoy que pases sin maceta por favor Al pasar por tu casa Olía a jazmín Me fijé por la ventana Y en azúcar se tiene Ayer al salir de tu casa Te vi muy sonriente Pero entre tu sonrisa Había un frijol en tu diente Al pasar por tu ventana Me aventaste un limón Ya no me aventes otro Que me hiciste un chichón Agua pasa por mi casa Cata de mi corazón Oye Eso no es un poema Es una adivinanza Ya sé Pero ya se me acabaron las ideas Pero a ver ¿Qué es? Fácil Agua pasa por mi casa Cata de mi corazón Pues el aguacate Bueno Mientras vemos quién gana Vamos a ver esto Ya sé por qué estoy engordando Es el champú ¿Estás segura? Sí, sí Aquí leí la etiqueta Y dice que es para dar cuerpo y volumen Desde hoy me baño con jabón para lavatrastes ¿Qué dices? Está claro Ahí dice que ayuda hasta quemar la grasa más difícil Ok Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón De los niños Amiguitos ¿Saben algo? Me dio ganas de hablar sobre algo que está muy de moda en el 2018 Bueno Vamos a hablar sobre todas las tendencias de la moda Todo lo que ha andado más de moda ahora en este año Dime Fer Para ti ¿Qué es lo que más ha estado de moda este 2018? La canción de Baby Shark ¿Sabes algo? Para mí también es esa canción Porque tiene más de un billón Billón y medio de reproducciones ¿Saben? O sea, es la canción Yo creo que es la canción más escuchada del 2018 ¿Verdad Fer? Sí Y también le hicieron muchas parodias Exactamente ¿Como cuáles? Amiguitos Son infinidades de parodias que hicieron sobre la canción de Baby Shark Y dime para ti ¿Es tu única tendencia? No También unos bailes como el de Swish A ver Hay que hacer a todos el de Swish A ver Una, dos, tres Ok, amiguitos Creo que yo batallé mucho para que me saliera ese paso hacia lo oscuro Duré como una semana intentándolo hasta que me salió Y para ti, Mayrina, Natalia ¿Qué fue? ¿Cuál es tu tendencia a la moda del 2018? Es el Swish Swish Y también como dijo mi compañera La canción del Baby, esa cosa Del Baby, esa cosa Baby Shark, Baby Shark Ok Para mí también es eso Y también otro paso que hicieron como así Pero no me sale Creo que a nadie le sale ese paso Ah, eso, 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 eso Muy bien Amiguitos, pero ¿saben algo? Este, esos creo que fueron todo, todo lo que más nos ha gustado de las tendencias ¿Verdad? Creo que son las, creo que son las más sonadas ¿Verdad? Yo tengo otra tendencia, que Gaby a cada rato me anda pegando Perdón, perdón, pero es que siempre me toca al lado de mí Son más chaparras Entonces amiguitos Que son, bueno, más bajitas que yo Entonces yo siempre hago como esto Hago como esto O 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 hago como esto Sí, no se rinden amiguitos Arriba la esperanza abuelita Bueno amiguitos Vamos a ver esto Y regresamos con más diversión De El Rincón de los Niños Amiguitos, hoy vamos a contar historias Pero faltan cuatro amiguitas y todavía no llegan Vamos a esperarlas un ratito más Ay, al fin llegué, estoy listo para contar mi historia Bueno, ¿qué historia tienes que contar? Pues es una tipo de miedo y algo de risa Salgo de contar amiguitos Yo venía muy tranquilamente en mi carrito Para venir obviamente a grabar El Rincón de los Niños Ese día de hecho no vine a grabar por lo que pasó Hago cuenta Estábamos en una subidita Y esa subidita era muy larga en realidad Y había un tope en esa subidita Entonces íbamos llegando al tope Y de repente el carro se apaga Y de verdad sentí súper feo Porque era una bajada Y había carros atrás Y ojiente que si el carro se fuera para abajo Y de verdad sentí muy feo Y duramos ahí como dos horas más o menos Esperando a ver si alguien se animaba a pararse a ayudarnos O a que llegara otra persona, ¿no? Entonces, por favor, al fin unas personas muy amables Nos ayudaron y se bajaron del carro Y nos ayudaron a prenderlo Pero se los juro amiguitos Sentí muy, así muy, me sentí muy rara Porque el señor en cuanto lo prendió Agarró el carro y le hizo ¡Woo! Bueno amiguitos, qué miedo Por fin llegué para contar mi historia Bueno, vamos a ver qué historia cuentas Mi historia es cuando un señor no se dio cuenta de la alberca Porque nos habían regañado Y ahí cuando la ala se le fue a su flotador Dijo el señor que ahorita nos iba a traer algo para sacar el flotador Pero eso no pasó Yo me metí adentro de la alberca porque nos habían sacado Y saqué el flotador y el señor no se dio cuenta ¡Ay, amiguitos! Por fin llegó otra Bueno, ¿de qué ibas a contar tu historia? Es un poco chistosa Es que... Mi hermana pero estaba escondida al lado del Oscar Yo iba caminando Luego me asustó y empecé a llorar Bueno, eso sí es un susto ¡Ay! ¡Ay, amiguitos! ¡Soy yo! ¡Ay, perdónanos! Es que no te habíamos visto ¡Ay, perdónanos! Bueno, ¿vas a contar tu historia? Es un poco triste y mala Que es que a mí me desespera cuando las niñas me dicen ¡Ay, bebé hermosa! Y un día empecé a llorar cuando me dijeron eso Porque me desesperaron un montonado Bueno, amiguitos... Hoy no me molesta eso que me digan ¡Ay, bebé hermosa! Bueno, amiguitos, esto ha sido las historias de hoy Mientras, ¡vamos a ver esto! ¡Ay, bebé hermosa! ¡Adiós! 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 ¡Los de los niños! Amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las películas favoritas y de tu serie favorita. Así es que hay que comenzar. Arlene, ¿cuál es tu película favorita? Bueno, mi película favorita es que me gustan de acción y no me gustan de sangre. Así es que hay una que se llama ¿Y qué le pasó al lunes? que muestra un poquitín, un poquitín de sangre y es de acción, me encantó. Bueno, ¿y cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita, buena pregunta. Ah, ya sé cuál, Stinger Things. Es una que la empecé a ver y me encantó y me encantó y ahora voy por la segunda temporada. Bueno, ahora sí, Gonzalo. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Mi Villano Favorito 3. ¿Y cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita es Drake y George. Ok, mi película favorita es una de acción, no puedo decir su nombre porque es muy violenta o muy, muy, bueno, está muy sangrienta y si son niños chiquitos pues no la van a poder ver y luego sus papás la quieren ver, así es que mejor no digo su nombre. Y mi serie favorita es Live and Made. Les recomiendo que la vean, está muy divertida. Bueno, pero hasta la próxima, ha sido todo por hoy. Vamos a ver esto. Hola amigos del Notirincón, nuevamente bienvenidos al Mejor Noticiero del Momento con su conductor especial, Gonzalo. Y yo soy... ¡Fernanda! Mis lentes, mis lentes, mis lentes, por favor, mis lentes. Gracias. Ahora sí está mejor. Una juguetería está buscando jorobados. ¿Jorobados dijiste? Sí, para hacer moldes y fabricar camellos. En otras noticias, hoy hubo un levantamiento. ¿Y qué levantaron? Pues las personas que se durmieron ayer en la noche. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Se despide su conductor especial, Gonzalo. Y no lo olviden, yo soy... ¡Fernanda! ¿Me das de tu pastel? Sí, sí, hasta la próxima semana. ¡Fernanda! 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 Amigos del rincón, tengo un gran problema. Mi hijo está muy flacucho y no logro darle frutas y verduras. No se las come. No puedo... No puedo lograr que por nada del mundo se coma las frutas y verduras. ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme, por favor, lo antes posible. Ok, iniciamos de... Con el flacucho de Gonzalo, no sé qué. Vamos a empezar de acá con María, dime qué onda. Yo opino que está mal de que no coman frutas y verduras, porque si no, no les va a servir en su vida. Si no comen frutas o verduras, no les va a servir en su vida para nada. Tienen que comer frutas y verduras. Pues porque hacen bien, además hay algunas frutas que salen muy buenas y también verduras. Vaya amiguitos, nunca había oído hablar así a María. ¿Y saben algo, María? Mira, esas palabras que las envolví aquí, aquí. Se las voy a regresar para que tú lo hagas. Porque María nunca come verduras, frutas comen más a veces. Y María no come para nada. Miren, miren esta flacucha. ¿Verduras? No, no, amiguitos. Come pura pizza, puras sabritas, puras harinas. Así que no sigan el consejo de María, lo dice nomás por decir. Ay, mira quién lo dice. A ver, vamos a ver a Chelsea. Miren, a Chelsea ya se lo di colorcito en la cara. Ella de seguro sí come frutas y verduras, ¿verdad? Mira, está de tamalera. Bueno, amiguitos, está mal que ustedes no coman frutas y verduras porque las frutas y verduras te nutren mucho. ¿Y Chelsea, tú comes frutas y verduras? Sí, a veces. Ah, pues yo también como. A veces, ok, está bien. Lo vamos a preguntar a tu mamá a ver si es cierto. A ver, Gonzalo, mírenle esta cara pálida, amiguitos. ¿Cómo le va a dar un buen consejo a esa mamá con una cara pálida y flaquito? No, a ver, dínos qué nos aconsejas. Dime lo que quieras porque yo como todas las frutas y todas las verduras, menos la papaya y la cebolla. Esos son los que no como. Ahorita le vamos a preguntar a tu mamá a ver si es cierto que sí come. Sí, vas a preguntarle. Ok, Triggy. Este Triggy sí se ve que come. Sí se le nota que come. Ok, Triggy, dime. ¿Qué le recomiendas a esa mamá? Que agarre frutas y que las corte y ahí le puede... Que las pique, sí. Y luego lo pueden meter en la licuadora y le puedes dar el agua de frutas. ¿Y tú comes frutas y verduras? Adelina. Le vamos a preguntar a tu mamá. A ver, Adelina, levántate, levántate de ahí, corre, corre, ya, ya. Ok, dinos. ¿Qué le recomiendas a esa mamá? Que le dé... Que lo lleve un nitrógalo, un autógrafo. ¡Nutriólogo! No, hasta la amiguita Adelina quiso decir nutriólogo. Nitrólogo y que le enseñe... ¡Nutriólogo! Lo que dijo Gabriela y que le enseñe es el plato del buen comer. ¡Uh! ¡Bravo! Nuestra amiguita no sabe decir nutriólogo y quiere tener novio. ¡No, amiguita, no! ¡No! No sabe decir nutriólogo y anda así. Muy mal, muy mal. ¡No, va mi mamá! Ok, señora de casa, usted no escuchó nada. Eso es mentira. Esas son puras mentiras. Y, pues, dinos Adelina, ¿tú comes frutas y verduras? ¡Uh! ¡Uh! No le gusta ninguna. ¿U qué? ¿No comes para nada o pura... O puras sabritas? Eh, como puras sabritas. ¿Comes puras sabritas? A veces como frutas. ¡Papitas! ¿Puras papitas? Papitas. No, no puedo creer, es amiguitas. Yo le recomiendo que le pique frutita y que se la dé así junta y que le ponga algo más rico para que se lo coma. ¿Y tú comes frutas y verduras? Algunas veces. Yo le recomiendo que cuando quiera comer un brócoli le diga, no es una verdura normal, es como un árbol, así le diga, y que luego si quiera comérsela, pues que se la coma. Engañando a la mente, ¿no? No es un brócoli, es un arbolito. Perfecto. Ok, excelente. Y dime, dime tú, Fernanda, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que está mal no comer verduras, pero cuando te... Yo, sí, yo le daría una verdura, pero luego le pusiera algo dulce. Ok, y dime, ¿tú comes frutas y verduras? Sí. No, sí, Fer, un abrazo para Fer. Es la única, es una de las únicas niñas que conoce que come frutas y verduras. Ok, muy bien, Fer. Por eso, miren, está fuerte, miren su brazo. No está como el de ella, es todo aguadito, ¿no? Miren, está fuerte, ¿no, amiguitos? Un aplauso para Fer, me merecen mis respetos. Y dime, dime, Natalia. Yo le recomandaría a esa mamá que le dé a todos los días frutas y verduras a su hijo. ¿Y tú comes frutas y verduras? Sí. Ok, vamos a preguntarle a tu mamá porque yo no te he visto comer, pero bueno. Sakura, no, amiguitos. Esta niña come puras frutas y verduras, come caldos. No, no, no. Es una... Come de todo, en serio, y muy bien. O sea, mírenla, está muy bien de la cara, se ve muy sana, muy fuerte. ¿Qué opinas sobre eso, Sakura? Que le canten la canción de Broccoli, 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 Broccoli. No me gusta el Broccoli y esa canción no me hizo convencerme de que me gustara el Broccoli. Pero bueno, amiguitos, no les puedo yo dar un consejo de que, ah, sí, amiguitos, comete la verdura o así, ¿no? Porque yo no como verduras ni frutas, ¿me entiende? Así que no les puedo dar un consejo muy bueno sobre eso, pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más diversión de El Rincón de los Niños. ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! ¡Vamos ya! ¡El Rincón de los Niños! Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rostro enfrente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Y están desgastadas todas esas palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Es un eco de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estoy perdiendo la razón No me hablas en cualquier canción Tu nombre está en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me acero solo a un reflejo Te pierdo Y hasta antes gastar todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ecos de amor Suena más y cada vez un poco más Suena tanto y no me puedo acostumbrar Ya son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son ecos de amor Oh, 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 ecos de amor Amiguitos Ha llegado el tiempo de la despedida Pero nos vamos a ver la próxima semana Con muchísima más diversión De El Rincón de los Niños Bueno, nos veremos saludos antes de retirarnos Yo empiezo Ah, yo le quiero y le mando saludos a mi abuelito A mi mamá, a mi papi A Roque el productor con mucho amor Y a Michelle Félix que no vino Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo y a Roque y a Michelle que la amo mucho Que no vino Fer, ya puedes subir Yo le mando saludos a toda mi familia y a Roque con todo mi amor y a Michelle que nos abandonó Yo te quiero hacer una pregunta, Gabi ¿Por qué? ¿Qué pregunta? Porque siempre me tienes que pegar en mi cabecita Eh, ya, perdónenme, en serio, niños Es que están muy bajitos, están muy bajitos Y yo siempre hago mis movimientos así o así o así Y entonces, perdón, amiguitos, no los veo, están muy chiquitos O sea, tengo que verlos así Que la encierren en la cárcel Qué malos niños No, que no la encierren en la cárcel Ay, no dijiste tus... Mis saludos Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá A mis abuelos, a Roque, a Michelle que nos abandonó Y a toda la familia que me está viendo Ay, ya sé que se extrañan a Michelle, va a volver el próximo sábado, tranquilas Yo le mando saludos a Michelle, a Roque, a mi papi, a mi mami, a mi primo Dylan Y a mi prima Fanny y a mi primo Emiliano y... Yo le mando saludos a mi primo Emiliano que cumple... Que va... Que va... Que cumple años Y también le mando saludos a mi mami y a mi papi Yo le mando saludos a mi primo Emiliano que cumple años hoy Y a Michelle y a Roque, a mi papi y a mi mami Y a mi papi y a mi mamá y a mi... Yo le mando saludos a toda mi familia Yo le mando saludos a toda mi familia y a todos los del Rincón de los Niños A mi papi y mi mamá Yo le quiero que le mando saludos a todo el Rincón de los Niños, a mi papá Luis Roque, el productor Y a nuestra coordinadora Michelle Felix A mi papi y a mi mami Yo le mando saludos a todos ustedes que están allí en Casita Que el día de hoy encendieron su televisor Y les deseo que tengan un feliz, feliz, feliz fin de semana Y nos vemos la próxima semana con más diversión de... El Rincón de los Niños Uno, dos, tres, y estamos juntos Vamos a comenzar Hay que lograr lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Solo imagina que podrás Volar Vamos ya al Rincón de los Niños Vamos ya a jugar Vamos ya al Rincón de los Niños Lo haremos realidad Vamos ya al Rincón de los Niños ¡Uh! ¡Ay, oh! ¡Gavi golpea!